¡Anda, banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Vamos a darle, pa. Justamente voy entrando y ya me están mandando esa. Gracias. Hoy se me hizo tarde, por cierto, güey. Se me hizo tarde un rato porque me partieron la madre en el fobie y aparte tuve que editar. ¡Ojo! Ahí va Ulonsesto, pa. No mamen, ¿quieren ver cómo soy el cobillardo? ¿No cómo era, güey? Ahí, Braulonsesto, pa. Creo que nunca he metido un gol de esos, ¿eh? Vamos a darle al Braulonsesto. Vamos a darle al Braulonsesto, pa. Hola, pendejes. ¿Cómo están? Hola, Cepso. Este... Ajá. Ay, Braulonsesto. Voy a ser el primo, ¿va? Arre. Siempre quiero ser el primo, güey. Luego ni puedo hacer nada y sí. Ok, ¿no está el primo, pa? ¿O podría ser el Darryl, men? ¿Podría ser...? ¡El primo! Irá, güey. Irá, me sin camisa, güey. Te seduzco, ¿verdad? ¿Te prendo, chiquita? Así me gusta. Te estás... ¡Ah! ¡Ah, perro! Ya te la estás jalando. No, no es cierto. Esto ya se puso muy no, por perdón. Esto ya se desvió. No, banda. Aquí no es así. Estamos listos, pa. El primo. Vamos por nuestro primer gol, güey. Hace mucho que no veía el Braulonsesto, ¿no? O no lo había jugado yo porque me da asco. La lenta no me encanta, pero... Pues hace mucho que no lo veía, pa. Y creo que ya soy bastante mejor que antes. Así que vamos a darle, güey. Vamos a darle. Pásamela, pásamela. Fum, 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 fum. Funo ese güey. Funo al primo, funo al primo. Me loco. Me chingaron, pa, culero. Casi latinas, pa. Tengo el ataque, banda. Tengo el ataque del culero. Entonces, ¿estamos preparados, pa? Prepa. Uy, uy, uy. ¿A dónde van, pendejes? Ok. El primo, el primo, el primo, el primo. Ese güey me jaló, banda. Ese güey me jaló. Me chingó la iguana. Me chingó la iguana que el mundo... Oigan el... GG. 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 No mames. Está bien difícil meter... Se me está trabando aparte, pa. Está bien difícil meterla con eso de que... Ajá. Voy a tirar aquí un misil, men. A ver si hago algo. Este pendeje, este pendeje, este pendeje, este pendeje. Güey, el foco le está haciendo mucho soporteo, eh. Ya la metió también, güey. Nos funaron, ¿no? ¿Ah, no? Sí, güey. Van cuatro. FUN. Este pendeje, este pendeje se está pasando bien de ño. Güey, güey, güey. Chinguenselos, pa. Chinguenselos. Yo estoy aquí funando, guacho. Me chingué a muchos, pa. Me chingué a muchos. Güey, ya no hay nadie. ¿Por qué no la están metiendo? Ay, neta que no hay nadie, güey. Y no la están metiendo. ¿Qué pedo con mi lag, güey? Pero neta que me funé a todos, pa. Y no la metieron, pa. ¿A dónde vas, pendeje? ¿Te crees un culo? Ahí está, FUNAO. Ira, güey, el cacadrilo. Ira, el cacadrilo del puerco este. Espérate, pa, que me quiero curar tantito. Te va a madrear la iguana, eh. Te va a madrear la iguana, pa. Ok, ok. Dale, pa. Dale, güey. No tengo nada de jugabilidad, eh. Pinche hilajo horrible. Ok, ese güey tiró el oso. El oso se los debe. Pensé que ese era mi pana, banda. Era el pendeje iguano. Era el pendeje iguano. Culero. Men, nos funaron bien horrible. Eso es gol, eh. Eso. Ah, no, no fue, no fue. Va, 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 va. Va, 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 va. Ahorita la mando, pa. La mando. Mete un ataque aquí. Pum. No le doy a nadie. Grande. Grande. ¿Viste eso? ¿Viste eso, güey? ¿Viste esa jugada tan más perrona? Me cogieron. Queen, queen. For pena y for glory. Ok, queen. Vamos, pa, vamos, pa. Vamos, pa. Es que el poco nos está dando mucho, les está dando mucho control del mapa, eh. El poco les... Pa, sus enemigos, qué humildad. Me comí las minitas, guacho. Me, ok, ok. Me comí las minitas. Men, 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 men. Vamos, pa. Sí, me. Me jaló la iguana. No, mames, qué asco. Queen, queen. Me muero. Efectivamente, güey, me morí. Tremenda funa nos acomodaron, pa. Tremenda goleada así masiva. Pero es que hubo un momento, güey. Ahí va a quejarse. Es que hubo un momento, güey, en que me los chingué a todos, pa. Me bajé a todo el trío. Y estos pendejes no metieron gol. Igual bien jugado, güey. ¿No ves que nos acaban de folla? Se creen bien chingones, ¿verdad? Se creen bien mamalones ustedes. El poco, ajá. El poco, güey, les dio un control y les dio unas posibilidades, güey. Que uf. Y la iguana también jaló muy chido, eh. Porque me detenía a mí, pa. Denle pues, pendejes. Vamos a... No, yo no quiero esa porquería, pa. Yo quiero... O bueno, sí podría servir, eh. Pero no, yo quiero al primo, pendejes. Déjame en paz. Perro. Yo quiero ser el primo, men. ¿Tú qué me vas a estar diciendo a mí que es coger, güey? Por favor. ¿Estúpido? No, es cierto. Saludos. Pero es que yo quiero ser el primo, güey. Y esta perrón. Aparte, cada vez que me van haciendo daño, recargo el skill. Me gusta eso. Me gusta eso. Y con otra tendría que acertar los golpes y soy re malo en el cuerpo a cuerpo. Vamos a darle, pa. Vamos a darle. Aunque la otra porca se pone un escudo bien OP, ¿no? A ver, pues. Y aparte tengo al perro de lag. Cui, cui, cui. Vamos a ir el poco, pendeje. Ya casi se lo funan, güey. ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Te crees un culo, te crees un culo, te crees un culo! Ya me fune... Güey, pendeje, lag, horrible, guacho. Ya me estaba funando, alem. Güey, el lag, güey, el lag, güey. Neta, que te lo juro que qué asco, pa. El lag, perro. Cui, cui, cui. Falla, la falla, la falla, falla. Fuin, fin, fin. Men, el lag. Ándele, perro. Ok, ok, cui, 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 cui. Estoy funando bien horrible a todo el mundo, banda. Mis compañeros están tragando camote. Mis compañeros están... Estoy bien lagueado, pa. Funando a medio mundo, mis compañeros. Tragando nepe, pa. Tragando un chingo de nepe. Qué pinche emo, qué pinche emo, pendeje. Vete de aquí, vete de aquí, perro. Perro mierder, cui, cui, cui. Me está funando un emo, güey, ayúdame. Güey, el emo está bien op, ¿no? Pichi emo culón. Dale tú, poco. Tienes área, men. Tienes área para funártelos a todos, güey. No le estás haciendo, pa. Le estás cajetando. Cuí. El primo. Funador de minorías. No, espérate. Cuí, cuí, cuí. No me curó, men. Bueno, el poco lo hizo bien, ¿eh? Pero no sobreviví, men. No sobreviví a esa funa. Vienen estos puercos, pero no tienen el balón, está bien. Oye, ¿por qué ese güey ven chinga? Cuí, 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 cuí. Le tiró un meteorito, pa. Me atacan, me atacan, me atacan. Protéjeme, pa, protéjeme. Cuí, cuí, cuí. Vamos hacia acá, men. El primo ataca de nuevo. Sin vida, todo pendeje. ¿Por qué ataque sin vida, güey? Ok, de momento no nos han metido gol. Así que eso está Gucci. Ese güey los tiene controladillos ahí en la esquina a todos. Men, pinche y la horrible, güey. Me cae de burger, guacho. Cuí, cuí, cuí. Y así quiere ser gamer. Cuí, cuí, cuí. Nomás tiene el mer. Digo, ¿eh? Ahí me fue uno a la torretilla, pa, más o menos. ¿Dónde está el balón, men? Te juro que ni veo el balón, guacho. Te juro que ni veo el pendeje. Cuí, cuí, cuí. Primo, no sé a quién le di, men. No sé. Emo pendeje, emo pendeje. Métela, güey. Métela, ahí está. Ojo, ojo. Todo pendeje, banda. Todo segatón, güey. Pues, ¿qué es el Orlando? ¿Qué? No ve. Culero. A ver, vamos a ver. Cuí, cuí, cuí. Tranquilo, pa. Inga, tú nos rebotó. Ok, pongo un meteorito aquí, guacho. Este pendeje, este pendeje. Se me vino a mí, se me vino a mí. Lo funo, lo funo, lo funo. Cuí, cuí, cuí. El primo. Me chingo esta puerca, men. Funada. Perfecto. Me chingué dos, güey. Doble baja. Doble baja ahí. Pero vayan, porfa, funen, güey. Es que no funan nada, mis panas, ¿eh? Los quiero mucho y todo el pedo. Pero no funan nada, güey. No están haciendo ni cola. Cuí, cuí, cuí. Me funo esta puerca, men. Si es que le doy, pues. Me funo este men. ¡Pribo! Ok, ok. Me lo chingué, pa. Me lo chingué. Cuí, cuí, cuí. ¿A dónde vas, perro? Funado. No mames, ¿qué está haciendo? Neta que el Lemo les va a meter el gol. ¡Ah! Me quiere funar la Jessie, güey. Ok, ok. Te esquivo, pa. El Lemo casi nos funa, ¿eh? Dale poco, dale poco. Eso poco. Eso tilen. Eso tilen. No, no le dio, no le dio, no le dio. Cuí, cuí, cuí. Asumo daño para... Y en gaturroña. Mamamos, mamamos, mamamos. Cuí, 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 cuí. La metió, la metió. No la... Pinche poco inútil, güey. La tenías, güey. Eres un pende... No, no. El vato la tenía. Estamos de acuerdo. Pero mira cómo funé, güey. Hice la misión de los nueve. La cagaste, poco. La cagaste, poco. Lo que sabe cada quien. Te enojas, pinche algodón y pendeje. Te enojas y lo que quieras, güey. Pero tenías el tiro libre, men. Tenías el tiro libre y no la metiste, pa. Nunca... Que el mundo lo sepa, banda. El poco nunca la ha metido. Digo, el algodón insano nunca la ha metido, güey. Ya jugamos ustedes y yo, perros. Déjenme en paz. Jesucho, algodón insano. Ya jugamos, pendejes. Ya jugamos dos. Ya vayanse a tomar por culo. ¿Tú qué? Ese güey es bueno, eh. Podría servir en el braulón cesto, pa. ¿Estamos listos? Ventele, Mario. Necesitamos otro pendeje para el braulón cesto, pa. Necesitamos otra. Les di estrategia. Me escupieron en la cara. Por favor. Pobre pendeje. El vato que tuvo el tiro libre, men. Le voy a decir ahí. Le voy a decir ahí al pendeje. Tenías el tiro libre. No, espérate. Ya se me buguea el teclado a veces, güey. Tenías el tiro libre. Tiro libre, pendeje. ¿Libre? No, libro no. ¿Libre? Pendeje. XD. Uh, uh. Quiero ser... Ahí está. No, me tapó pendeje. No. Me tapó pendeje, pa. Hola, Scanor. ¿Cómo estás? De Leomagius, vamos a... Me tapó porque le puse pendeje, men. Me tapó todo el mensaje por pendeje. Pero es que usé la E, güey. Inclusive, pa. La re... Usé la E de inclusividad. Lo banean. No puede jugar a Brawl Stars tres días. No mames. Me acuerdo que eso mismo lo hacían en el Clash Royale. No mames. Eso mismo lo hacían en el Clash, güey. Necesito que ganemos mínimo una. Nos están funando por todos lados. Uy. Meteorito aquí, pa. Uy, uy, uy. Nomás para meter presión y así. No le di a nadie. Perfecto. Primo pendeje. Primo pendeje. Espérate, pa. Me envenenaron. No mames. Olía culo ahí, güey. Me voy, me voy, me voy. El viejillo. ¿Por qué no está controlando, men? Es que el viejillo, ¿qué hace con el balón, güey? Si debía de estar controlando el pendeje. Ok. Bien hecho, bien hecho, pa. Buen control, buen control. Me funo al primo, me funo al primo, me funo al primo. Inga, tú. El primo saltó contra un güey. No mames. Así la tenía que haber metido el pendeje este del puerco ese, del ese güey. El poco, men. Así la tenía que haber metido el fracasado ese, güey. Ok, ok, ok. Se los chingó a Casito. Ah, no. Se chingaron a mis panas. El primo. El primo sepsos. Güey, ¿por qué no fune? Métela, pa, métela. Era mucho pedirle al viejo, la verdad. El viejo no es peso, pa. El viejo no es peso. Ok. El puerco ese se puso sus manoplas, güey. No sé qué haces con eso, pero creo que pego un ching. Atrás, atrás, atrás. Tú, pendeje, atrás. Tú, pendeje. Primo versus... Ojo. El güey le hizo la ulti al balón. Un capo. Le inga, tu roña, se fue. No, no, pa. La van a meter, la van a meter, la van a meter, la van a meter. Vete a la ñonga, me quedé. Me chingaron, pa. Ojo. Buen ahí, viejillo, pendeje. Buen ahí, viejillo. Viene un primo, güey. Viene un primo. Primo, mierda. Se la quitó, se la quitó. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pa, vamos, pa, vamos, pa, vamos, pa, vamos, pa. Vamos, pa, vamos, pa. Vamos, pa, vamos, pa. El primo, perro. Métela, 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 güey. Güey, me funé un mi chingo y pa. Bueno, no me funé a nadie, pero lo hice bien, eh. Lo bueno es que el viejillo está metiendo un chingo de control. Ojo, viejillo, pendeje. Es tu momento, pa. Es tu momento. Eso. Grande, escanor. El viejillo le sabe, pa. El viejillo se sabe mover rico. El viejillo, mira. Cuí, 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 cuí. No sé a quién fue uno, pero fue uno, fue uno, fue uno, fue uno, fue uno. Me chingaron. El viejillo nos está dando la vida, men, lo que sea cada quien. El viejillo se le está. El viejillo nos quiere meter autogol. Méndigo, viejo, vendido, perro. Cuí, cuí, cuí. No mames, no mames. Lo hice mal, lo hice. Chingátelo, chingátelo. No, no la he metido, no la he metido, no la he metido. Tinga, tú pensé que este era un compa. Cuí, cuí, cuí. Perro, perro. No me podía mover, güey, culero exactamente. El viejillo, güey, cómo mete control, eh. Pero cómo se dejó funar ahí todo pendeje, eh. Se dejó funar ahí, güey, todo pendeje. El viejillo. Viejillo puñeto. El primo, perro. Ok, la venenosa, pa. Voy por la venenosa. Perfecto, perfecto. Magnífico. Magnífico, men. Se chingaron al viejillo, mion. Cuí, 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 cuí. Ah, no, el viejillo está ahí, pa. Podría ser mi... Iba... Overtime. Vamos, 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 pa. Vamos, vamos, vamos. Cuí, cuí. El primo. Ok, cuí, 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 cuí. Me chingo a la del veneno, pa. A la del veneno, pa. A la del veneno, nomás quiero funarme esa. Cuí, 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 cuí. Meteorito. Meteorito ahí, güey. Cuí, cuí, cuí. No me la chingué, güey, culero exactamente. Protege al viejo, pa. Protege al viejo. Es nuestra mejor arma. Buena. Hay que proteger al viejo, eh. Ya me trabé, güey, valió, ñonga. Protejan al viejo. Ok, güey. Proteger al viejo, chaval. Cuí, 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 cuí. Ok, me chingo a este puerco. Funao. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora viene este puerco así. Cuí, el primo. No mames, qué buen primo, eh. Qué buen primo. Qué buena lanzada, guacho. Vete. Yo me mamé, ¿verdad? El viejillo, güey. Ojo. Viejillo God, viejillo God. Se lo mamá. Es que me aventé una lanzada muy perro. ¿Quién lo trae, güey? ¿Quién lo trae? Lo trae este pendeje, eh. Ya. Sí la cagué, pa. Sí la cagué, lo que sea de cada quien. Sí la cagué, güey. Mi lanzada no fue nada buena. Es difícil acertar con el primo, eh. El puerco se tarda siete días en caer, güey. El puerco se tarda siete días en caer, güey. El puerco se tarda siete días en caer. Ir a la Godinzando ya se puso a pelear conmigo. En momentos como estos solo se puede decir chamoy. Pendeje. El viejillo la hizo frutal, eh. El viejillo se rifó, cabrón. Los pendejes fuimos el Leomariox y más yo. Bueno, creo que el Leomariox no hizo nada, güey. Al Chile creo que el Leomariox no hizo nada, pa. Pero, pero... Tal vez me equivoque. Tal vez me equivoque. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué quieres, mi amor? Tú jugaste muy bien. Orlando manda saludos. Saludos al Escanor y al Leomariox. ¿Por qué el pendeje del Leomariox no está jugando, men? Al Chile juega, güey. Te vamos a correr. O sea, ya sabemos que tú hiciste el equipo porque tú me invitaste. Pero juega ya, pendejo. Ahí está. Sí podemos ganar, güey. El viejillo lo hizo muy, muy bien. Excepto algunas veces que la cajeteó, la neta. El viejillo lo hizo muy, muy bien. Perfecto, ¿eh? La de las cartas tiene buen poder. De repente puede atraer y ese pedo. Me gusta. ¿Saben quién podría ser bueno? Aquí la del bate, men. La del bate podría jalar perrón. El primo quiere sexo. Ya me trabé, ayúdenme. Cuí, cuí, cuí. Ok, ok. Vamos, vamos, pa. Vamos, pa. La del veneno aquí está brutal también, ¿eh? Por el daño. Vinga, tú me envenenó, güey. Güey, ¿qué área tan horrible tiene para hacer daño a esa tipa, no? Ok, ahí les doy, pa. Se tienen que salir de ahí a fuerzas. Me chingue a uno, creo. Me chingue. Pásamelo, pa. Pásamelo, pásamelo. Pásamelo, pendejo. Pásamelo, pásamelo. Pásamelo, pásamelo. Güey, 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 güey. Ok, ok. Irá, güey, el escanor. Digo, el puerco este del Leomarix, güey. A fuerzas queriendo meterla a él, güey, güey, güey. Vamos, pa. Vamos, pa. Culero, le mando un meteorito, men. Le mando un meteorito para que se tenga que salir de su zona de confort. Ándale, perro. Le di a uno. Se funan al otro. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. El clon se está amadeando ese, güey. El clon se está... Por acá hay un viejillo, mierder. Ok, nos funamos al viejillo, pendeje, pa. Ya me trabé, güey. Ayúdame, por favor, viejo. Ayúdame, viejo. Estoy trabado. Ahí te voy, pa. Ahí te voy, ahí te voy. Cui. Cui. Vinga, tú me movieron, pa. Si no me hubieran movido era mía, eh. Viejillo, mierder. Ok, ok. Ahí le va a caer el meteorito, pa. Si no me estuvieran moviendo, pa. Eso, se funó a la emo bien, bien buena. Si no me hubieran movido, Wanda, yo hubiera metido mi primer gol del mundo. Primo. Cui, cuy. No, no, caí bien, güey. Nunca caigo bien con la ulti del primo, güey. Soy re malo con eso. Tira la ulti, pa. Tira. No, ok, ok, ok. Inga, tú, inga, tú. Recarga tu ulti, guacho. Recarga tu ulti. Sálvanos a todos, please. Viejillo. Ah, estoy aquí. Estoy vivo. Estoy vivo. Puedo ruchar. Ok, ok. Vengo por acá, men. Vengo por acá, men. Vengo por acá. Quirozemen, quirozemen. Cui, cuy. Ok, ok. Me hicieron daño, pa. Me hacen daño. Me lastiman. Me duele. Inga, tú me dio tantito, Wanda. Lo ayudé a recargar la ulti del viejillo perro. Cui, cuy, cuy, cuy. Me peleó con un emo. Él ya no quiere vivir. Ay, pero me vano. Chale. A ver. Vamos, pa. Men, necesito que mínimo ganemos este partido, men. Si no vamos a ser el oso muy feo. Ojo, ojo. Está limpio, pa. ¿Dónde está el balón? Métela, Leo. Bien. Bien, pa. Bien, güey. Con uno que ganemos yo ya me doy. Cui, cuy, cuy. ¿A dónde van, perro? Ok, le di al veneno. Inga, tú me funo. No mames. Vi que ya tan rápido lo van a meter. No, la del emo me está haciendo brincar. Bien horrible, güey. Ay, perro, se lo funaron bien. Viejillo, chingate al viejillo ese. Ok, perfecto. Le tenías que dar al viejillo, pa. Le tenías que dar al viejillo. Ok, ahí estamos, pa. Perfecto, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vamos, limpieza, limpieza. Ira, güey, ira, güey. Chígate al viejillo. Chígate al emo, pa. Chígate al cuy, cuy, cuy. Le paso el balón al viejo decrépito asqueroso. Le aventaron un tornado. Perfecto, se lo chingan. Men, es que me están haciendo rebotar muy feo y no sé por qué. Cuy, la tengo, pa. Venga, tú me brincó un emo. Cuy, cuy, cuy. ¿Ganamos? Ganamos, pa. No metí mi primer gol, pero ganamos, pa. Ganamos, güey. Ganamos una. Ganamos una. Ganamos una en media hora. Bien. Bien, papi. Todo gracias al viejillo pendeje. ¿Quién comenzó la batalla bien jugado? Me voy suerte. Me voy suerte. Saludos al Leomariux que se rifó. Digo, al Escanor que se rifó con el viejo y el Leomariux también le hizo bastante chido. No metí gol, banda, pero al menos estorbé, creo. Al menos anduve por ahí de pendejo. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.